Ya para este momento nuestras comisiones desplegadas en la zona costera nos están informando que hay total normalidad en el mar. Hemos levantado la medida restringida, de restricción en cuanto a estos balnearios. Sin embargo estamos en alerta, cualquier situación similar a la vivida el fin de semana, pues volveremos a aplicar dicha medida.